Es más que difícil amar, si no es a ti Es tan imposible pensar en dejarte ir Y no sé cuándo volveré a estar entre tus brazos Pero en mis sueños te veré, me quedaré a tu lado Te extraño cada día amar, con cada sol al despertar Y aunque no esté contigo en esta realidad La vida tendrá que aceptar, que no nos puede separar Porque si no es a ti, no puedo amar No puedo amar No puedo amar Es inevitable esperar Si es junto a ti que quiero estar Y sé que con el tiempo verás Lo nuestro no tiene final Y no sé cuándo volveré a estar entre tus brazos Pero en mis sueños te veré, me quedaré a tu lado Te extraño cada día amar, con cada sol al despertar Y aunque no esté contigo en esta realidad La vida tendrá que aceptar, que no nos puede separar Porque si no es a ti, no puedo amar 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 La vida tendrá que aceptar, que no nos puede separar Porque si no es a ti, no puedo amar Porque si no es a ti, no puedo amar